¡Gracias! 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 que tu agua pierde. Si tú no te buscas sin encontrar, En el estado hay que quitar a ser Solo a mi voy a encontrar El que sufriendo desde la hora que vaciará Voy a abrir mi barrio Y almas en mi cabeza Y es por decirme Por el amor de Dios Para cambiar de amor En tu parte de Dios En el estado hay que quitar a ser